Yo quiero aclarar que desde que tomé posesión, lo digo y lo digo y parece que no se internaliza, el planteamiento nuestro es no perseguir a nadie. Mi planteamiento fue que viéramos hacia adelante y que empezáramos a dar el ejemplo nosotros de gobernar con honestidad y que en el caso de que nosotros cometiéramos actos de corrupción, se nos castigara. Que el juicio a los expresidentes se hiciera si el pueblo lo demandaba en una consulta. Incluso dije que yo iba a votar en contra de esa consulta porque yo estoy pensando más hacia adelante. No es mi fuerte la venganza. La justicia no sólo es castigar, la justicia también es prevenir. Entonces, hubo una consulta. Sí, millones de mexicanos dijeron que se inician los procesos de investigación, pero no participaron suficientes ciudadanos. No fue vinculatoria la consulta. Entonces, ya nosotros no vamos a presentar denuncias. Entonces, cuando Pablo Gómez me dice que existe esa investigación, ese antecedente, como me lo planteaba Santiago Nieto, yo le decía a la fiscalía, a todos, porque lo tenemos que hacer de esa manera por cuestiones de principios, de convicción. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, pero nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación hasta para inventar cosas, hablan de pactos. Entonces, quisieran que nosotros ocultáramos información para que salga el Reforma o el Universal o el Proceso a decir se está protegiendo al expresidente Peña Nieto. No, nosotros actuamos con transparencia y lo vamos a seguir haciendo. Yo hasta públicamente le agradecí al licenciado Peña Nieto porque no se metió, como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón, en la elección presidencial.